Para mí, en Estados Unidos, se nos recitaron la información importante que ya por primera vez se le juntó por el gobierno extranjero, para que se le juntó a elegir el gobernador Stengel. Se nos recitaron la información para que antes registrar se le eche en la página de internet, de internet, de internet, www.tiempo.org.mx. En todas maneras, en la página de internet, se te lo trae instrucciones, cualquier información y cualquier sitio, etc. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu participación fortalece la democracia.